Sí, el árbitro está bastante dudoso justamente a la hora de cobrar. El tiempo pasa, ya la toma la vio un montón de veces. Ahí va caminando directamente hacia la zona de influencia. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Liverpool. Momento clave en el partido. Penal para Liverpool. Y todos coincidimos. Oscar, bien cobrado. Chance de gol para el equipo. Nere Azul. Totalmente bien cobrado. Por más que fue a instancias del VAR, ahora lo fue a rechequear. Gustavo Tejera cobra el penal. La infracción de Lucas Correa en perjuicio del delantero de Nere Azul, Gonzalo Carneiro. Bueno, veremos si el equipo de Bava en el final del primer tiempo. Un gol que, como siempre decimos, resultan ser goles psicológicos. Fines de los primeros tiempos, arranques de los segundos. Si lo puede aprovechar el equipo de Belvedere. Momento clave en el partido. Lo imagino Alan Medina quizás pateando este penal. Va a venir el disparo por parte del equipo de Nere Azul. Todo muy charlado ahora entre los jugadores de Cerro Largo y Liverpool discutiendo alguna situación previa. Obviamente a esta falta que ha tenido toda la polémica. Y que justamente se ha marcado en el lugar, para mí, para impartir justicia. Y lo que puede justamente darle a Liverpool en el feudo de Cerro Largo. En uno de los más complicados del fútbol uruguayo. Encontrar el gol que abra el marcador. Rami discutiendo también con algunos de los jugadores de Liverpool. Liverpool puede haber alguna otra tarjeta amarilla. Carneiro, atentamente, mira todo lo que sucede desde un costado. Liverpool sabe que puede tener el gol que le valga al torneo de apertura. De esos goles importantes en el campeonato. Le va a pegar a la pelota número 10, Alan Medina. Va a ser un momento clave en el juego. Estamos en el 44 del primer tiempo. El torneo de apertura puede ver la apertura de Liverpool en el marcador. Con el sueño de justamente quedarse con este torneo. Le va a pegar a la pelota, Alan Medina. Con sueño de campeonato en Belvedere. Le va a pegar el número 10. Va a venir el disparo por parte de Alan Medina. Atentamente, el arquero Lucero Álvarez. Que es de tapar penales. Que da pequeños saltitos en el área. Le va a pegar a la pelota, Alan Medina. Atención. Va a venir el penal por parte del equipo de Liverpool. Va a venir el disparo por el número 10. Va a pintar el árbitro. Va a venir Medina. Corta carrera. El remate de Medina. ¡Gol! 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 De Liverpool. Le Peral termina mandándole a guardar. El negre azul que se ilumina en la apertura. Que quiere llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo. Que quiere gritar campeón de un torneo. Que muy poco lo tenían en cuenta. Aparece Alan Medina. Para clavar en la red los sueños de Belvedere. Los sueños para festejar otra vez. Y convertirse en este equipo de Liverpool que todos soñaban ver. Es un equipo ganador y que en los últimos tiempos ha empezado a cristalizarse en sueños. Azules y negros y de triunfos y de títulos. De la mano ahora de Alan Medina de penal. Gana Liverpool. Liverpool, Liverpool 1, Cerro Largo 0. Y pasa a ganar Liverpool que había sido superior en el balance de este primer tiempo al equipo de Cerro Largo. Este penal bien cobrado a instancias del VAR por parte de Tejera. La infracción de Correa, Carnairo. Muy bien ejecutado por Alan Medina. Este número 10. Este tan buen jugador que tiene el equipo justamente negre azul. Pasó a ganar Liverpool. que como decía Pirri, quiere campeonato. Se quiere llevar en apertura para su barrio de Belvedere. Es el quinto de Medina en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. 15 minutos en el Luis Jamelo. Está ganando Liverpool 1 a 0 sobre Cerro Largo. Va a venir lateral por parte del número 6. Federico Pereira se está votando para recibir la pantera. Carnairo aparece cerca. El Tofi Figueredo. Van a ir en saque por parte de Pereira. Pereira para Figueredo. Figueredo la cambió. Trata de profundizar Liverpool con Romero. La pelota se termina perdiendo afuera. Había infracción. A su vez del jugador, Colo Romero, se da tirado libre. Salida por parte de Cerro Largo. Pelotazo que va a caer en zona de ofensiva. Aunque cuando quiso apoyarse en el jugador Álvarez Carneiro. Lo volvió a presionar. Así que tiene que reventar. Al pelotazo en largo. Lucha Adolfo Lima. Termina rechazando a Liverpool. Balón que va quedando en la escena central. Y navega con él el esférico. El jugador a la Medina. Medina la van cambiando por banda izquierda. La tiene Liverpool. La están pidiendo por el segundo paro. Van jugando para el Tofi. Figueredo tocando siempre el número 3 en cara al Tofi. Va a contramano. Retrocede y juega de primera. Balón por parte del equipo de Liverpool. Siempre por la raya van. Buscando en ofensiva Carneiro. Buscando ahora al Medina. Que ahí toma contacto con el valor. Va de la punta al medio. Medina levanta el centro pasado. Segundo paro. Aparece suelto. Pereira tocando para Figueredo. Figueredo cachorre. Bate al arco. Carneiro está en segundo. Gol. Gol. De Liverpool. De Liverpool Caneiro. Toma la pelota Gonzalo Carneiro dentro del área para dominar. Encontrar y definirla contra el palo izquierdo del arquero. Para que el negre y azul tenga las lágrimas de Carneiro. Que ha luchado mucho para volver al fútbol. Que ha luchado mucho para reencontrarse con el gol. Para reencontrarse con ese nivel que lo caracterizaba. Y miró a la vuelta de la vida. Llega Liverpool para meterse en la definición de un campeonato de apertura. Para ser responsable de la ilusión de Belvedere. Para que la Pantera de Belvedere encuentre el tanto. Coloque el 2 a 0. Y empiece a trasladar a Liverpool por el camino. Por el camino de las calles. De ganar el torneo de apertura. Carneiro está en el área. Y si la Pantera aparece. El gol de Liverpool. Liverpool 2. Cerro Largo 0. Y volvió un goleador como Gonzalo Carneiro. Como decía Nico Pirri. Este futbolista surgido en Defensor Sporting. Que lo vimos crecer y tener tantas buenas condiciones. En el equipo del Parque Rodó. Después una serie de inconvenientes en su momento. Su pasaje por el fútbol brasileño. El retorno a Uruguay. Desde el pasado mes de enero. Reforzando este equipo de Liverpool. Y le ha dado resultado al equipo de Belvedere. Porque ha convertido goles trascendentes. Y ni que hablar. Este que puede ser, por qué no. La obtención del campeonato apertura. Había arrancado mejor el equipo de Cerro Largo. En el segundo tiempo no se encontraba Liverpool. Pero la experiencia del Tofi Figueredo. En esta jugada para ilvanarla. Para generarla. No la pudo rechazar Giannoli. Y Carneiro estaba allí. Donde tienen que estar los goleadores. Para poner este segundo gol. Para el equipo de Liverpool. Que lentamente comienza a abrochar. Los tres puntos. Esta tarde. Aquí en Melo. Es el tercero de Carneiro. En el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País. Acá había mano. Tenemos nuevamente. Tiro libre por parte del equipo de Cerro Largo. Todo en la salida de Liverpool. Por Joaquín Sosa. Tendrá un remate el equipo de Chán. De media distancia. Que intentará aprovechar. Si Cerro Largo quiere meterse en el partido. En el minuto cuarenta. Tiene que hacer un gol. Ya. No tiene otra opción. Si quiere meterse con alguna ilusión de acá al cierre. Tiene que hacer un gol ya. El equipo de Cerro Largo. Le va a pegar a esta pelota Silva. Que también se acerca. El número veintisiete. Lucas Morales. Va a venir el remate por parte del equipo de Cerro Largo. Hay varios que charlan justamente esta posibilidad de disparar arco. Liverpool coloca uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hombres en la barrera. También está el número veintiséis para tratar de darle este remate. Atención que Marcos Sonríquez se acomoda. Está charlando. Pero me parece que va a ser el número diez el encargado de pegarle. Va a venir Silva con el disparo. Atención. Suba el volumen de la radio. Puedo dar novedades. Y va el palo izquierdo del arquero. Atención porque lo deja bastante regalado. El disparo. El palo. El palo le acaba de decir que no. El gol a Cerro Largo. Terremate. Gol. Gol. El Cerro Largo roba a Ergas. Le quedó la pelota suelta atrás. Un primer disparo. Donde el palo le negaba la suerte al equipo de Char. Pero de media distancia volvió a probar Ergas. Y la pelota también dio contra el palo. Pero esta vez tuvo la suerte que se termina metiendo contra la red. Para que Cerro Largo le dé suspenso al juego. Para que Ergas le dé la ilusión al equipo de Char. De abargarle la fiesta alegre azul. En el departamento del equipo de Cerro Largo. Dos a uno. El Arachan en carrera. De la mano de Ergas. Y lo decía Nico Pirri que para tener alguna posibilidad Cerro Largo de no perder este partido. O por lo menos de intentar el empate. Era en este tiro libre la posibilidad del gol. En primera instancia el palo impidió de que fuera gol. Pero después con un potente remate de Zurda. Robert Ergas este muy buen volante también que tiene el equipo Arachan. La pelota venció al portero Lentinelli. Pegó en el palo. Se metió para dar la emotividad en estos últimos minutos que le quedan al partido que se está jugando en el Antonio Villa. Es el primero de Ergas en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país.